La artillería también se considera un arma fundamental, le da profundidad al campo de batalla, le da también potencia de fuego a las unidades y obviamente es un concepto muy importante dentro de la táctica terrestre que aplicamos en la Secretaría de Madrid. Los que se conocen como buceros también veíamos, ¿verdad? Sí, sí. Recordar a la gente que 3.200 policías capitalinos están aplicando este colombia de seguridad en la ruta del desvile militar y en que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México... Gracias por ver el video.